Hola, bienvenidos al canal de familia y creaciones. Hoy vamos a estar haciendo un arreglo en este cilindro que es una base de cristal. Vamos a estar usando estas lilies, vamos a usar estas rosas amarillas y vamos a estar usando algunas margaritas amarillas también. Unos claveles anaranjados. Así empezamos el arreglo. En la base le pueden poner decoración, si quieren pueden poner rocas o piedritas o algo, yo no voy a poner nada. Miren lo que empezamos haciendo esto, poniendo el verde. Les voy a enseñar de esta manera poniendo primero el verde. Pueden usar el verde que quieran, es decisión de ustedes. Miren el verde solamente lo vamos a ir poniendo así mezclándolo. Se va a mezclar entre todo lo que es la base en medio a la orilla y a todos lados vamos a poner el verde. Esto va a ayudar a que no se muevan las flores. Después podemos colocar más. Ahorita vamos a poner las flores. Ya que tenemos el verde, ahora vamos a poner las lilies. Miren las lilies están muy grandes, lo que voy a hacer es cortarlas pequeñas. Miren, vamos a ponerlo de esta manera porque estas lilies están más bajas, entonces la otra la vamos a poner acá de este lado. Y lo que voy a hacer es cortarlo más pequeño para que pueda estar bien en lo que es la base. Miren, ya que tengo las lilies puestas, ahora voy a colocar las rosas. Las rosas siempre van a ir un poquito, si las de en medio un poquito más alta y las de las orillas un poquito más pequeñas. Ahorita al final vamos a colocar más verde para que no se esté moviendo. Ahora vamos a colocar algunas daisys. Las daisys, si son pequeñas, cortanlas como si vienen, la rama vienen bastantes, solo sepárenlas. Esto va a ayudar a que no se meneen y poco a poco se van a ir sosteniendo las flores. Miren, de esta forma. Y voy a ir dando vuelta y voy a ir moviendo lo que es la lily para sostenerla con las margaritas o daisy. Yo conozco esta flor como daisy, pero también muchas personas lo conocen por diferentes nombres. Vamos a ir poniendo entre medio, solo para ayudar a sostener las flores que no se estén meñando. Y vamos a poner esta daisy acá enfrente. Así ya queda el arreglo. Miren, así terminamos este video que es un arreglo color amarillo con naranjas, colores anaranjados. Lo hicimos en un cilindro, miren. Ustedes pueden agregar piedritas o cristales, lo que quieran. Miren. ¡Gracias!